con todos los amigos que van a seguir leyendo esto para que ya vayan sabiendo a qué enfrentarse así que bueno, está todo ya armado bueno, entonces proseguimos y les voy a pedir un aplauso grande como esos que suelen dar, que saben dar para una poeta de grilo de tenejos una poeta muy reconocida, así que para la señora Lili Maggi un aplauso grande Lili yo les comento, Lili es docente viene de la tenebra, ¿sabes aquí no? de allá, de enlejos, pero se ha venido con este día no importa, me lo han llamado el tren dijo yo voy, voy, voy y llegó a Lili Maggi, Lili, la conozco hace muchos años es una señora, no señora, ¿por qué me salió señora? una escritora, una señora escritora es decir, que inscribe muy bien llega mucho y que también ha hecho ciclos y ciclos muy poco convencionales también así que ella nos va a contar ¿no? porque cuáles son las ideas de ella para los ciclos, qué ciclos hiciste qué gas, tenés que seguir haciendo otro tipo de ciclos, porque vos sos muy innovadora así que comenta hola, buenas tardes, muchas gracias bueno, no sé si merezco tanto si yo soy de Berazategui en donde tenemos un grupo de escritores es un grupo de escritores no todos escribimos poesía algunos escriben narrativa y hacemos un ciclo que se llama el Tetravit Literario la idea del Tetra era correrse un poco del café y abrir el espacio para la gente que no escribe nosotros el Tetra lo hacíamos en una sociedad de fomento y venía la gente del barrio o sea, bueno, en realidad ningún escritor iba a Berazategui a leer salvo el Rey Largo o un paro, bueno, que aquí entero una vez fue y bueno, alguno que se acercó alguna vez porque Berazategui quedó lejos tampoco es tan lejos tampoco es tan lejos y bueno, este año todavía no hicimos el ciclo porque no tenemos un espacio el año pasado lo hacíamos en un bar que se rompió y es como itinerante lo hacemos en una casa en un centro cultural y la última vez lo hicimos en una plaza en diciembre hicimos una convocatoria por el Facebook y bueno, yo doy clases en secundaria y en la escuela hacemos lecturas entonces se acercaron los chicos solo chicos vinieron a esta lectura y junto a Rosa Rodríguez que es otra escritora que escribe con humor y yo leímos textos de poetas reconocidos que le yo, oh, gracias y después leímos textos de otros poetas de ahora que es de ellos que bueno no se llevan libros y nos quedemos por ahí y bueno, nada, eso es todo y este año en Tintra y este año todavía no encontramos un Tintra que bueno, ya publicaremos ¿En Canilla Libre? ¿En Canilla Libre tiene? no tiene nada no hay nada en este Tintra yo por eso digo un buen Quintero tiene que ver Canilla Libre dejame en un muy breve bueno, miren, pues sabemos que es poesía es muy breve, ¿no? sí, tengo muchas cosas que es cortitos coca para vos, ¿no? no seas un ser, no seas un ser coca sola cuando vaya por el 50 le decimos por ahí es un placer y la gente le dice no te vayas libre no te vayas libre no te vayas libre le decimos esto, perdón, les cuento es un librito que sacó ¿no? ¿y cuándo lo sacaste? ¿qué año? en 2011 y es un libro justamente con poemas breves ¿y el título? Materia Oscura no, lo que iba a contar de Materia Oscura es que la presentación fue en Bosques Florencio Varela en una biblioteca perdida en el medio de la nada y era la primera vez que se hacía una presentación de un libro en esa biblioteca y también se llenó de gente que no escribió pero acá sí estuvo el interno y no había pero había había vino de olor sí era para jugar ¿viste cuando pasan las presentaciones para ti para ti ¿qué estás haciendo? ¿se tomó vino de olor? no somos paquetes justamente bueno, comienza cuando quieras bueno, voy a leer de una serie que le puse el destino del relámpago unos poemas breves perdón, ¿se escucha bien allá? unos poemas breves que tienen que ver con la enfermedad y todo eso hay algo invisible los perros ladran sin parar esta noche los pájaros callan cada madrugada y duelen es como los médicos puntos que se mueven en un círculo no ven más allá si hay dos puntos se puede trazar una recta dijo Euclides mentira subo y bajo mil escaleras hasta perder el sentido una enferma solo mía sufre sola solas no hay a dónde ir hay donde no ir a dónde sufro con ese dolor ese dolor con dolor con ese escalera mil sentido no a dónde ir sola dolor no si el tiempo ordenara algo si existiera tal vez alejaría el terror de este día en su circular andar los relojes piensan la ilusión de completar el ciclo como si la vida fuera en línea recta la agenda de incertidumbre empieza en el verdor de tus ojos tu mal también me habita caminamos sobre estos bordes corta es horrendo este pasillo tanto cuerpo con sed de piedad hoy todos queremos que Dios exista piedad crisis cruel descarga vertical horizontal el cuerpo ausente en los ojos impotencia en el que mira la genética es una farsa hasta que le explota la risa y veo a todas las mujeres de mi vida en sus dientes siente el dolor en el cuerpo y me duele guardia tragedias con un pasillo en común las horas muerden remedio nunca escucho esa palabra miro en los pisos impecables una cucaracha cuando los chicos duermen la incertidumbre se hace de hueso se lastiman los ojos es la muerte que lo deriva todo es muda es mala uno es apenas carne y mi hija no es mi hija ni de Dios ni de nadie y el último de esta serie la noche está cuadrada el sueño cuadrado la vida cuadrada redonda la muerte lo que estoy escribiendo ahora se llama los ojos de Darwin y bueno bueno es como que son los ojos de Darwin rodando en hoy es una cuestión en la evolución no sé en la evolución giraba giraba no evolucionaba una mariposa se posa en el hombro de la camisa azul de la señora la mujer elimina cualquier indicio de humanidad la mira convencida de ser árbol hierba flor amigas pasajeras sin nombres cuando llega la hora se desvanecen en silencio sin dejar rastro ¿qué importa? ¿qué se me parió? ¿qué más bien? 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 no importa este es 20 ¿qué más bien? otoño inminente las esferas entre hojas deshidratadas festejan lo distinto que puede ser todo cuando el corazón lleva el cerebro de la mano la pasión lo desborde bueno y para terminar voy a hablar de materia oscura este que es mi hit deshabitada esta serie se llama la atrocidad la atrocidad no tiene una de las cosas que tiene que ver con el trabajo de la mano de casa en la de la mano de fláfrica soy la de las cuentas la que lava las medias la del perfume a la bandina la que exhausta se desmaya cuando duerme la de la cara gastada la de los ojos rojos la que cocina horrible la del dolor de espalda la que te mira y no ves lo que vive en esta casa y nadie conoce muchas gracias aplausos 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 aplausos